hola chicos qué tal aquí les habla tony nito y hoy les traigo un tutorial en el que les voy a mostrar cómo podemos generar ya que viene el tiempo de la navidad cómo podemos crear el efecto de nieve antes de eso también quería mostrarles sobre una buena página para tener buenos vídeos para trabajar vídeos profesionales el film supply el dejo el enlace en la descripción también les recomiendo que revisen mi cortometraje origami el cual hice para el concurso de film supply challenge revisenlo si les gustó espero que le den me gusta en vimeo y aquí empezamos el tutorial una vez importamos el vídeo que quieren en el que queremos trabajar en el cual queremos aplicar el efecto de nieve vamos luego importamos este este nuevo está llamado el número 23 lo voy a dejar en la descripción también el enlace para que puedan descargar este este vídeo como pueden ver es solo negro tiene algunos puntos lo que simula una nieve de lo que vamos a ir esa opacidad aquí y en el modo de fusión le vamos a dar pantalla entonces una vez se ha borrado todo lo oscuro y nos queda como las pequeñas goticas de nieve obviamente un poco el color del vídeo sea sea como envuelto un poco opaco pero eso ya se puede arreglar en la en la corrección con alguna corrección de color pero entonces lo importante de este punto es que simplemente aplicando el vídeo montando poniéndolo un escalón por encima de nuestro vídeo base tenemos el efecto de nieve si tenemos con allí el efecto de pequeñas bolitas cayendo podemos hacerlo más rápido para que sea con una nieve más intensa esto ya depende de cada uno como les dije en la descripción voy a dejar un enlace donde tienen muchísimos tipos de vídeo que pueden mezclar con los clips originales en los que ustedes trabajan los pueden descargar y simplemente los aplican sobre el vídeo y en modo de función de la pantalla sí y bueno entonces esto fue bastante corto espero que les haya gustado lo encuentren bastante útil muchachos ahora que viene la navidad y ustedes quieran hacer algún vídeo algún montaje para 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 esta buena época entonces si les gustó en los comentarios que cualquier cosa preguntas dudas compartan el vídeo muchachos recuerden revisar los links que le dejo que les les dejo en la descripción y nos vemos entonces un saludo y un abrazo chao pues un saludo un saludo Gracias por ver el video.